Música ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Seguimos en Mundo Agro y por supuesto este tema que ahora vamos a presentar acapara el interés, hablando precisamente de las cuestiones relacionadas con la actividad productiva. Aquí la nota. Sociedad Rural de Jesús María, 70 años, abogando por la sustentabilidad del norte de Córdoba. Música Bueno, siempre en nuestro simposio otra característica es que invitamos 6, 7 u 8 disertantes de extranjeros y un par de disertantes argentinos, uruguayos, que los consideramos como nuestro, ¿no? El sentido que tiene esto es que cada universidad o cada grupo de investigación tiene una temática y un desarrollo de esa temática en investigación y en la generación de resultados. Entonces nos parece muy bueno que venga, por ejemplo, Milo Whitman a presentar los resultados de sus últimos dos años de investigaciones en sincronización de celos y que a su vez también lo haga Pietro Baruccelli desde Brasil, que es otro investigador que trabaja muy activamente en todo lo que es sincronización de celos para IATF. Y armamos una mesa luego de discusión de la mirada que tienen un investigador americano como Whitman y un investigador brasileño como Baruccelli, y yo creo que eso enriquece un poco el conocimiento y la discusión de esos resultados que van a presentar ellos. Este es en un aspecto que es el de la sincronización de celos, ¿no? En otros aspectos como en embriones, por ejemplo, lo invitamos al doctor Rubén Mépletos de Canadá, que bueno, es uno de los impulsores de las técnicas de producción de embriones, sobre todo de las técnicas de producción en vivo, y también lo invitamos a Matt Wheeler de la Universidad de Illinois de Estados Unidos, que tiene una visión más hacia la producción in vitro de embriones, y bueno, después constituimos también una mesa de discusión donde los resultados de las investigaciones de dos escuelas o de dos centros muy importantes de investigación se puedan poner en la mesa y dar las opiniones los participantes del simposio, y así en otros temas como en semen, como en sincronización de receptoras, donde se van a exponer algunos trabajos locales que se han hecho acá en Argentina, en la provincia de San Luis. Entonces vamos exponiendo y poniendo a consideración de la audiencia las investigaciones que se hacen en distintas regiones del mundo, y sobre todo la visión sobre la temática a la cual hay que agregarle conocimiento. Bueno, novedades va a haber, yo diría, que en todos los temas. Ahora, los temas que tienen más expectativa son los temas en los cuales los profesionales asistentes trabajan más activamente, y sin ninguna duda la inseminación artificial y todos los protocolos que existen de sincronización de celos, la combinación de protocolos, que en los últimos años se han generado conocimientos que son muy, muy interesantes, y también el uso en esos protocolos de, por ejemplo, el semen sexado, que es una, digamos, un desarrollo muy reciente, muy novedoso, con técnicas que han mejorado significativamente las tasas de concepción, y eso hace un combo, digamos, que es muy atractivo para los profesionales que están trabajando tanto en tambo como en cría. Bueno, la capacidad que tiene el pabellón argentino, la sala de las Américas, es de 1.200 butacas, o sea que hay una buena cantidad de asientos para albergar a toda la gente que venga, que es más o menos esa es la cantidad que esperamos de acuerdo a las pre-inscripciones. Y para inscribirse lo pueden hacer directamente en nuestra página, que es www.iracbiogen.com.ar, allí van a encontrar una pestaña que dice simposio número 12, o simposio 2017, y pueden inscribirse a través de la página, que creo que es la forma más directa y más fácil, y si no, a través telefónicamente a nuestros teléfonos que también figuran allí en la página. Tenemos dos acompañamientos que son muy importantes para nosotros. El acompañamiento de instituciones como, por ejemplo, la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Ciencias Agropecuarias, nuestra escuela de graduado, con la cual trabajamos mancomunadamente en el dictado de carreras de posgrado, tanto de especialización como de maestría, la Agencia Córdoba Ciencia, y también empresas que participan todos los años, este año se han sumado algunas empresas nuevas que participan, digamos, con sus stands, con la oferta de sus productos, con las ofertas de sus sistemas, todas en el área reproductiva, ya sea empresas que comercializan, empresas farmacológicas, digamos, que comercializan productos, y también empresas que comercializan equipos, equipos para ecografía, equipos para el transporte de los embriones, equipos para la inseminación artificial, y también algunos centros de inseminación artificial que producen semen. La fecha es el 30, 31 y 31 de agosto y primero de septiembre, y el horario comienza a las ocho y media de la mañana, y el lugar es el pabellón argentina en la ciudad universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa, por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entra a descubrir Monsanto y se parte de la conversación. Momento de hacer una breve pausa, en instantes seguimos con más Mundo Agro. Momento de hacer una breve pausa, en instantes seguimos con más Mundo Agro.